¿Nos puedes comentar estas charlas sobre seguridad, a quién van dirigidas y en qué consisten? Bueno, esta charla va dirigida a la charla que está realizando desde el cuerpo de la policía, como todos los grupos, que son los OAS, y junto con Protección Civil está realizada una charla de los mayores del municipio, en el cual les conforman de la precaución que tienen que tomar en su vida diaria, en temas de gusto, en temas de acción vial, cuando vayan por la carretera, cuando estén subvencidos, en verano, en definitiva, aconsejarles a los mayores qué es lo que tienen que hacer para tener precauciones para que sea más segura.